¿Qué presenta la empresa? Bueno, somos una empresa de maquinaria especiales, es una empresa principalmente china, de la marca Power y tenemos máquinas que son generadores eléctricos, bombas de agua, motores también para diferentes tipos de maquinaria automóviles que pueden ser personalizados y bueno, todo lo que son tubos para los autos ¿Dónde los podemos encontrar? ¿En Lima? Estamos acá ubicados en la avenida Mancocapa 360, La Victoria y cualquiera nos puede llamar al 957-52-3394 Muchas gracias, suerte entonces Gracias